Debido a todo este trabajo que hemos estado haciendo aquí en Conérico, con lo que es la Prolip, decidimos, tuvimos la idea de tomar las semillas de tabaco cubano, las semillas de tabaco negro que nosotros mismos cultivamos en Nicaragua, y que ya han habido ciertos cruces dentro de ellas allá en Nicaragua, en las producciones de tabaco nuestro en Nicaragua, decidimos que debíamos hacer como un experimento, y lo hicimos en Conérico, sembramos tabaco negro cubano en semillas cubanas en Conérico, logramos un buen resultado, entonces después, el año antes pasado, ya nos dimos a la tarea de sembrar como cultivo, ya no era experimento, entonces en enero, ya teníamos la capa en lista, en enero, en la reunión que se hace por parte de mi papá, la gerencia de la compañía, la persona de venta, el vicepresidente de venta, todo el jefe de venta territorial, llegamos a la conclusión que debíamos lanzar un tabaco con capa de semilla cubana cosechada en los Estados Unidos, que tuviera otro sabor, que tuviera otra, otra, que se sintiera diferente a lo que normalmente se hace en Centroamérica, y es este que estamos formando, el H2, el H2KCT, hasta ahora estamos contentos como la gente lo ha recibido, el equipo de venta lo está haciendo muy bien con este tabaco, en el IPC Pial estuvo bien todo el mundo con las muestras que se entregaron, o sea, que vimos que hubo una buena aceptación desde el inicio, todo lo otro que tiene el tabaco es cosechado por nosotros en Nicaragua, aquí estamos en presencia de un tabaco de variedad cubana, capa de variedad cubana sembrada en Conérico, semilla de banda, lavanda, la tripa, todo es, o sea, alfiles, todo es cosechado por nosotros también en Nicaragua, donde hay una combinación de varias semillas, es agradable, tiene su fortaleza, tiene buen balance este tabaco, y estamos contentos como va a salir de esto. Mira, este tabaco es como, igual que la semilla, si te fijas, si te fijas, la capa no es muy gruesa, es una capa sobre lo fina, es una capa que combustiona bien, tiene buena combustión, una capa que no necesariamente te da una ceniza blanca blanca, te da una ceniza muy a lo cubano, en el sentido de que te da una ceniza gris, ¿me entiendes? Pero tiene buena consistencia el tabaco, tiene buen sabor, que es lo importante, porque la capa es lo que como fumador tú te llevas, es lo que toca tus labios, es lo que toca ahí, la parte donde tú te lo pones en la boca, y tiene buen sabor, no te amarga, y esas son las características, junto con lo que tiene dentro, que te hacen lo completo que puede ser un tabaco. Si fuera a tomar el trago, me gusta whisky, ¿me entiendes? Yo normalmente casi todos los tabacos míos, cuando los estoy, no en el proceso que estoy haciendo ligas, ¿me entiendes? Si no ya, cuando los estoy disfrutando, normalmente los disfruto con whisky. ¿Algún whisky en específico? McCannan, Glen Leven, esos son los más, los que, los que, los baratos. Sí. Saludos, sí. No, 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 sí. ¿Alguien? ¿Se va a hacer un par de mails? En un par de mails. Es una cosa pequeña. Carré.